El martes por la mañana se registró una movilización por parte del Frente de Organizaciones Sociales en la Secretaría General de Gobierno para denunciar múltiples irregularidades que se han detectado en el fraccionamiento Nuevo Durango 2. El dictamen que hay en algunas de las viviendas es que están al punto del colapso. Desgraciadamente existe una gran cantidad de agua bajo las viviendas, no sabemos ocasionado si es por algún manto freático, si es por fugas, aún no hay un dictamen de por medio. Se han comprometido diferentes dependencias que han estado interviniendo a esto para hacer los estudios respectivos, pero le estoy hablando, ya tenemos un poco más de un año y medio que hemos estado atendiendo el problema y desgraciadamente no se avanza con la necesidad que existe de proteger a las familias de que vayan a sufrir algún daño severo, sobre todo en su persona. ¿Quién construyó este fraccionamiento? La construyó Delio Chávez y Salvador Chávez, son quienes construyeron estos fraccionamientos. Lamentablemente, como le digo, todas las dependencias han estado aventando la responsabilidad unas a otras, desde los que otorgaron las licencias de construcción, como puede ser el desarrollo urbano, que incluso quiero comentarle, ya tiene aproximadamente como cuatro o cinco reuniones que ya no asistieron. Aún ellos no sabemos ocasionados o motivados por qué, pero no han estado asistiendo a las reuniones que se han convocado aquí en la Secretaría de Gobierno para darle seguimiento. ¿Cuántas son las viviendas que están al punto del colapso? Ahorita son, con daños muy severos, son cinco viviendas con daños verdaderamente severos, más aparte hay agrietamientos, hay desprendimiento de la loseta, de lo que son los pisos, y bueno, son muchos los daños que hay ahí, y que la verdad esto no se va a corregir con ir a parchear nada más los deterioros que en apariencia se ven. ¡Gracias!